Mezclando en vivo el director DJ Chokin, prepárate Débale amarte, sabiendo que ya te perdí Te solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Débale amarte, los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra y con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir lanzándome en la nada viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi por mes primera y di que quieres para mí Me duele amarte tanto Arriba mi lleno Arriba mi lleno Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde que noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre me ha escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde que noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez 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 ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún no podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía y yo que no sabía el daño que me hacía? Y es que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y venceré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Agil como el agua, fuerte como el viento, duro como el tiempo Me negaste la entrada, no hay tantas veces que vivo del intento Y es que soy imparable Conmigo, innormables Lo que siento, pero es indocable Tu corazón De tanto que te busco, de tanto que te alejo Es tanto que no quiero Son tantas las hormonas Que le ganan la batalla A todos mis miedos Y es que soy imparable Y es que soy imparable Contigo, indomable Lo que siento, pero es intocable Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón T.. autant Y es que soy imparable Imparable Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrir el corazón a la ventana Esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy